La Palabra de Dios Esta forma convierte, retaura y convence La Palabra de Dios es viva y contundente Y puede construir y destruir si quiere La que tiene el poder Importante es la Palabra La Palabra es importante y a la vez es eficaz Y como el aire que respira, necesaria nuestra vida Como el agua que bebemos es el pan de cada día Importante es la Palabra La Palabra es importante y a la vez es eficaz Y la Palabra es alimento que te ayuda a consagrarte Que fortalece tu vida, necesaria nuestra vida Importante es la Palabra La Palabra es importante y a la vez es eficaz Como el aire que respira, necesaria nuestra vida Como el agua que bebemos es el pan de cada día Importante es la Palabra La Palabra es importante y a la vez es eficaz La Palabra es alimento que te ayuda a consagrarte Que fortalece tu vida para seguir adelante Sol de Dios Una privilegiada Sol de Cristo Una heredera del reino del cielo Poenera de una vida eterna Y amor y alabanza de paz de la tierra Solo creo en el hombre, yo creo en Jesucristo Y creo en la Palabra del Rey Santo y Divino La Palabra es alimento que te ayuda a consagrarte La Palabra es importante y a la vez es eficaz Y como el aire que respira, necesaria nuestra vida Como el agua que bebemos es el pan de cada día La Palabra es importante y a la vez es eficaz Y la Palabra es alimento que te ayuda a consagrarte Que fortalece tu vida para seguir adelante La Palabra es alimento que te ayuda a consagrarte Que fortalece tu vida para seguir adelante Que fortalece tu vida para seguir adelante Que fortalece tu vida para seguir adelante La Palabra es alimento que te ayuda a consagrarte Que fortalece tu vida para seguir adelante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.